Si alguien me preguntase qué es lo más importante en esta vida a mi edad, diría que es el tiempo. Hay gente que dice que es la fe, hay gente que dice que es el dinero, hay gente que dice que es el amor. Da la casualidad que si usted tiene tiempo, usted puede hacer todo eso. Puede tener amor, puede tener dinero, puede hacer lo que quiera con su vida, si usted tiene tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué es el tiempo lo más importante de un ser humano? Pregúntele a un estudiante que perdió el año, ¿cuánto le va a costar ganar ese año? Pregúntele a una mujer que tuvo un hijo prematuro, si ese mes no le hace falta. ¿Alguna vez usted ha perdido el bus, o el avión, o el tren, por llegar tarde, 15 minutos? Y si usted no cree lo importante que es el tiempo. Pregúntele a un medallista olímpico, plata o bronce, ¿qué significa un milimímetro? El tiempo es, amigos, lo más sagrado, lo más precioso. Por ende, usted tiene que cuidarlo con todo lo que usted tiene. Porque tiempo perdido, hasta los santos lo lloran.